Moral 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 ¿Cómo puedes ver el mayónodo primierda? Se acercaba a donde estaba la gente de prensa… ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así va a gritar el martes con Cali muerto, el martes con Cali. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Gracias! ¡Gracias!